Desde Atlanta le saluda Marlon Sorto con algunas de las noticias más destacadas en CNN. La victoria proyectada de Joe Biden en las elecciones presidenciales podría impulsar las ventas de armas, en un año que ya ha sido histórico para los fabricantes de armas. La elección de un mandatario demócrata, que ha prometido endurecer la legislación de control de armas, podría muy bien impulsar una mayor demanda de armas de fuego, dijo Rommel Dionisio, director gerente de Aegis Capital. El presidente electo ha dicho que los fabricantes de armas son el enemigo de los esfuerzos de control de armas del Partido Demócrata. El sitio web de su campaña pide la prohibición de la fabricación y venta futura de armas de asalto, como el AR-15, una posición que ha mantenido desde una serie de tiroteos masivos en 2019. Un grupo de funcionarios electorales nacionales, estatales y privados, indicó en una declaración conjunta el jueves que no hay evidencia de que ningún sistema de votación esté comprometido en las elecciones de 2020, a pesar de la avalancha de acusaciones de fraude electoral del presidente Donald Trump. El grupo aseguró que las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos y que en este momento, en todo el país, los funcionarios electorales revisan y comprueban todo el proceso electoral antes de presentar el resultado, señalaron los comités ejecutivos del Consejo de Coordinación Gubernamental de Infraestructura Electoral y el sector coordinador de infraestructura electoral. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, aconsejó a las personas que mantengan las mascarillas puestas tanto como sea posible cuando celebren el Día de Acción de Gracias. Durante una entrevista con la cadena CBS, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, aconsejó que aunque es difícil comer y beber con una mascarilla puesta, si estás en el interior de la casa, reunido con gente, incluso si es un grupo relativamente pequeño, en la medida de lo posible, se mantenga la mascarilla puesta. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad vs Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerda que puedes escucharlo gratis en tu plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informo Marlon Sorto. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. SIGUE Ánico-Encero. SIGUEITE ANIMACIÓN. SIGUEITAS. SIGUEIFLE. SIGUEIFE.